¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, comenzamos esta jornada ya en la zona de pesca, ya hemos sacado muy muy, estamos listos ya con muy muy, vamos a empezar a pintear, hoy día nos toca una jornada de pinta, vamos a trabajar toda la noche, pero desde ahora son exactamente las 4 y media de la tarde y esperemos que nos resulte buena esta jornada, así que si quieren averiguar que es lo que vamos a sacar, no se pierdan esta jornada de pesca que va a estar muy buena. Nos vemos y un saludo para todos. Bueno Pato, voy a transformarme y vamos a ingresar ya al sitio donde vamos a pescar. Ya mi compita chiqui está ahí, mire en ese sitio, en esa peñita. Vamos a ingresar, vamos a ingresar. Uy, 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 todavía no. Uy, uy, también va crecer. Yo voy a pescar ahí compicho Donde estás tú 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 tú Donde estás 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 tú tú Donde estás tú tú Donde estás tú tú Donde estás tú Donde estás tú tú Donde estás tú tú Donde estás tú 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 Donde estás tú 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un pintadillón! ¡Empate! 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 ¡Miren lo que salió! ¡Una chicota! Bueno, vamos a seguir pues Ojalá que pique algo más ¡Un pintado! ¡Un pintado! ¡Una chicota! ¡Un pintado! ¡No! ¡Una chicota! ¡Como no! ¡Un pintado! ¡Gracias! 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 ¡Están entrando las lornas! ...es a lo que vinimos en Patz, a buscar lornitas ¡Sigamos! Es una lornita Bonita lornita Esta lornita Acá en el pueblo donde vivo Es bien cotizada Vamos a ir a dejar la carga Porque ya está lleno El chinguito Miren Miren el chitón Miren la lornita No compicha No compicha Se me va a caer No compicha No compicha Están que se quieren caer La buena empate Vámonos Vamos a salir Vamos a dejar esta carguita Vamos a dejar esta carguita Y luego Y luego Vamos a ir a la Amigos Miren el empate Es lo que hemos hecho hasta ahora Ahí están empates, miren las chitas Jerguilla, Lorna Pintadilla Pintadilla Esta lornita bonita Ahí está empates Hola empates, en esta ocasión Nos fue muy bien con la pinta Espero que les haya gustado este video Esta jornada, nosotros vamos a seguir pescando esta noche Y nos vemos en el próximo video A lo mejor ya Para el otro video estamos en otro tipo de pesca Ahorita el lenguado está entrando Esperemos que siga ahí el lenguadito Y también hay que llevar algo para la casa Por eso hemos venido a pintear empates Así que nos vemos en el próximo video Un saludo para todos mis empates Un saludo para mi amigo El Archacón De Disfruta Pescar Para mi amigo Dani De Tablita Fishing Y un saludo para el Fénix de Barranca Así que nos estamos viendo empates Chao, chao, cuídense Empates Miren lo que hemos hecho en la noche Empates Lastimosamente no se puede grabar mucho de estas cosas Por falta de iluminación Pero miren lo que hemos hecho Gracias a Diosito Gracias a Dios hemos agarrado esto Miren Pate Buenas chitas Chitas de buen tamaño Y también pintadilla Bueno Pero ya ha marcado su chita Miren Pate Ahora si nos vemos en Pate Chao compita chiqui Hasta el próximo video Hasta la mañana Hasta la madrugada Hasta la madrugada Vamos, vamos, vamos Chao, chao